Música Buen día, bienvenidos y bienvenidos al videoblog de Iniciativa Seana para la promoción de la cultura del diálogo. En los últimos días el problema de la contaminación en el Valle de México, más que ser tratado como un problema de carácter ambiental, ha tenido un matiz muy marcado de carácter político. En ese sentido, las últimas medidas y declaraciones que han surgido en los últimos días apuntan hacia una confrontación no solamente en términos de calidad ambiental en el Valle de México, sino a la posición que cada uno de los actores políticos está asumiendo en esta problemática. Por un lado, las autoridades de la Ciudad de México, apelando a la discreción del gobierno federal y a la posibilidad de recibir ayuda y apoyo para que las explicaciones que se hagan públicas vayan en línea en los dos niveles de gobierno. En ese sentido, se ha argumentado también que la mala calidad de las gasolinas es, en gran medida, un factor que ha contribuido al incremento de los niveles de contaminación en el Valle de México. Ello ha llevado a confrontar en algunos casos a legisladores, a especialistas en el tema y a las autoridades petroleras sobre la calidad que tienen los combustibles que utilizan los vehículos en el Valle de México. Se ha argumentado también, a modo de rumor, incluso dentro del convencimiento del imaginario social, que la culpa de la contaminación en el Valle de México se debe a la importación de gasolinas de origen chino. Esto, sin embargo, habría que ponerlo en un plano de objetividad, sobre todo porque la importación desde el gigante asiático implicaría, por definición, mayores costos y tiempos de traslado hacia el país. Por otra parte, se han establecido también normas y estándares para que las gasolinas que se utilizan en el país tengan un mínimo de limpieza, lo cual ha dejado mucho que desear y lo que sí es cierto es que las que se importan del mercado más próximo, en este caso a los Estados Unidos, no han cumplido en algunos casos la pureza que se exige en términos técnicos para ser utilizados en el Valle de México, tal como ocurre ciertamente en aquel país y en algunas otras naciones europeas, lo cual se comercializa bajo normas muy estrictas y que en el caso de México, la laxitud de estas ha permitido que las gasolinas no cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para no tener los niveles de contaminación actuales. Como vemos, el escenario no es nada positivo en ese sentido y pues las autoridades federales, en este caso las Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, habrán de estar atentas a esta exigencia que incluso ya se ubica en el debate legislativo como necesario para echar a andar no solamente un programa de verificación vehicular más estricto, sino también normas también estrictas en ese sentido para la importación de combustible o satelicidad en el Valle de México. El factor político seguirá estando presente y la cuestión ambiental quizá dejada al margen como necesidad secundaria en este debate. Este es el comentario de la iniciativa ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.